La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Oh oh oh, wangila tu nubonse, wangila tu Majaba jirenga da msomega nofe Oh oh oh, wangila tu nubonse, wangila tu Bila garala maiba wakule tufe Oh oh oh, wangila tu nubonse, wangila tu Oricha meka madalota faise Oh oh oh, wangila tu nubonse, wangila tu Nisa tu sire seka ni benjalise Oh oh oh, wangila tu nubonse, wangila tu Gata motaba ye lafati nukase Oh oh oh, wangila tu nubonse, wangila tu Nukesa bukise ni benutabase Oh oh oh, wangila tu nubonse, wangila tu Keheto ldebise kamarate jore Oh oh oh, wangila tu nubonse, wangila tu Nura ti ari edina, nura tore Oh oh, wangila tu nubonse, wangila tu Oh oh oh, wangila tu nubonse, wangila tu Nusa tu nubonse, wangila tu He bu wa li banu wa mtuti jandise Oh oh oh, wangila tu nubonse, wangila tu Gudifa chuna feda, mtu tunudae Oh oh oh, wangila tu nubonse, wangila tu Urapo ta kenya wangaridake Oh oh oh, wangela tu nubonse, wangela tu Lafti bodkita ya zmi na nubike je Oh oh oh, wangela tu nubonse, wangela tu Rakato tabayeli kio viragashe Oh oh oh, wangela tu nubonse, wangela tu Genu matidu unurati ambise Oh oh oh, wangela tu nubonse, wangela tu Lafti bodkita ya zmi na nubike je Oh oh oh, wangela tu nubonse, wangela tu Yes ajijire kangode turesa Walalo tagorse kangode mbogesa Wangela mitire Wangeluma, 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 wangeluma Wangeluma, wangeluma Suta suta nubike je tolo sene Ergaza ta manajero nukajele Wangeluma, wangeluma, wangeluma Wangeluma, 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 wangeluma Udrumaалист. Kanenta suta nubonse, wangeluma, wangeluma, wangeluma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!